Encontrar nuevos talentos en el fútbol sala femenino, enfocados en el proceso de Juegos Deportivos Nacionales y la Liga Premier. Ese es el objetivo de la segunda visoría que realizará Azoputzal Pérez Celedón este miércoles. Queremos invitarles a participar de nuestra última visoría que se realizará el miércoles 12 de enero a las 6 de la tarde en el Polideportivo. ¿Cuáles jugadoras pueden acercarse a esta visoría? Buscamos chicas menores de 19 años que quieran participar en Juegos Nacionales y chicas de todas las edades que quieran competir en el Campeonato de Liga Premier Caminino. El compromiso y la disciplina son dos elementos que en Azoputzal colocan como fundamentales dentro de la organización. Nuestra institución está enfocada en buscar jóvenes con alto nivel de compromiso a cambio de un desarrollo integral para potenciar sus habilidades. Azoputzal PZ quiere ser protagonista con sus equipos durante 2022.